El año pasado tomamos contacto con integrantes de la Asociación Civil Un Minuto para Ver, integrantes ciegos o con escasa visión y nos pareció muy valioso conocer su testimonio y que nuestros estudiantes también pudieran contactarlos y escuchar básicamente esta vivencia que nos atraviesa a veces en la vida, distintos episodios de duelo, donde tenemos que enfrentarnos con lo que a veces no nos gusta. Y como parte de la formación también, porque creo que el tema de la discapacidad junto con otras temáticas muy valiosas en este tiempo son los que debieron estar en las currículas como contenido transversales también para, especialmente en la Facultad de Humanas, prepararnos para la formación de formadores. Entonces este encuentro con integrantes de esta asociación Un Minuto para Ver, Ver la vida desde lo esencial, nos ha dejado una gran enseñanza, porque creo que se trata de poder ver la capacidad que hay dentro de estas personas que quizás sufren de alguna discapacidad fuerte, intensa en la vida, pero que también entre todos podemos colaborar para que ellos se sientan parte de esta institución de nuestra Casa de Altos Estudios y de todo el sistema educativo y de toda la sociedad o de la sociedad toda. Ha sido muy, muy valioso el testimonio de Silvia, de Lucio, de Nelson y de Sergio Sena, que es su presidente, y creo que, o deseamos, que este sea el primer encuentro de muchos otros que vendrán. Quisimos, tuvimos la iniciativa desde el Departamento de Lenguas de generar este espacio, pero ojalá se contagien en otros espacios de la propia universidad y se logren algunas alternativas que den respuesta a una mejor calidad de vida de estas personas. ¡Gracias!